Gracias. 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 Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta charla tan interesante en la que, como Farudede, estamos muy felices de contar con la presencia de nuestro profesor colaborador de Farudede, que sentimos como parte de la casa, pero que porque vive en Argentina, los argentinos se llevan lo mejor siempre, siempre. No puede estar aquí con nosotros de una manera más permanente, pero sí está muy conectado, es el profesor Iván Carrino, que le damos una muy cordial bienvenida, que hoy vamos a conversar sobre los caminos divergentes de Argentina y Chile, divergentes, pero a veces más cercanos de lo que pareciera, para bien y mal. Ojalá fueran más cercanos en materia de fútbol, pero no. Ahí tenemos una distancia grande. Bueno, contar con la presencia de él, esta era una presencia que nosotros queríamos que esta instancia se realizara hace tiempo y coincidentemente, y les quiero contar brevemente antes de presentar a Iván, que efectivamente la Providencia, por decirlo de cierto modo, quiso que coincidiera tu visita con los acontecimientos que han tenido lugar el último tiempo, tanto en Chile como en Argentina, en particular, respecto de, y por eso de la bajada del título, los caminos divergentes entre Argentina y Chile y el fenómeno de Javier Milei. Muy interesante que duda cabe a la luz de lo que pasa allá, de lo que está pasando acá, así que más oportuno no pudo ser. Y bueno, con eso dicho, ¿qué les puedo contar? Les cuento que Iván es magíster en Economía de la Escuela Austríaca, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Es economista, como ustedes saben, escritor, conferencista y profesor. Actualmente, como les señalaba, se desempeña como investigador asociado de Farudede, acá en la Universidad del Desarrollo en Chile. Es profesor de Historia del Pensamiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y jefe de Departamento de Economía en el Colegio Cardenal Newman. Para los alumnos de nuestro magíster también es un flamante profesor que va el próximo año a tener oportunidad de compartir con ustedes lo que sabe. Así que sin más, los dejo con Iván Carrino y nada, lo mejor. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias Fernanda, gracias a Faro, gracias a la Universidad del Desarrollo que me recibe cálidamente. Gracias a venir y a escuchar lo que les vengo a contar. En general me escribo cosas, pero bueno, van a ver que igual espero que esto sea ameno. El objetivo de mi charla hoy es destacar ciertos principios que han ayudado a la economía chilena a progresar en estas últimas décadas y que por no haber sido respetados en Argentina, nuestros resultados económicos han sido muy inferiores. Al mismo tiempo voy a referirme, hacia el final de la charla, a una de las consecuencias de estos resultados económicos negativos, que es el surgimiento de una suerte de populismo libertario, tal vez el fenómeno político más cautivante de la región en los últimos tiempos. Pero bueno, déjenme arrancar con... Esto es un poquito lo que vamos a ver. Déjenme arrancar con Douglas North. Douglas North es Premio Nobel de Economía. En realidad acá tenemos un pequeño videíto, pero no lo voy a poder presentar porque esto es un PDF. Pero para resumir lo que dice Douglas North en ocasión de recibir el Premio Nobel de Economía, allá en el año 1993, si mal no recuerdo, en esta entrevista le pregunta a la periodista, le dice, bueno, cuéntenos un poco acerca de este trabajo sobre las instituciones que usted ha llevado adelante. Y él dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo una crítica a los economistas más tradicionales porque se olvidan de la importancia fundamental que tienen las instituciones para el desarrollo económico, ya sea para el desarrollo hacia lo positivo y deseable, o para el desarrollo hacia resultados sociales que vamos a juzgar como negativos. Entonces ese fue el foco de Douglas North, por eso recibió su Nobel. Y el tema es cómo definía Douglas North a las instituciones. Para él eran, como se ve en esta diapositiva, el ordenamiento entre unidades económicas que determina y especifica la forma en que estas unidades pueden cooperar o competir, o en otras palabras también lo definió como las reglas del juego en una sociedad, restricciones creadas por las personas para dar forma a la interacción humana. En resumidas cuentas, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, y son reglas escritas y no escritas que establecen esas cosas, ¿no? Bueno, años más tarde, dos autores, James Robinson y Darren Acemoglu, publicaron un best-seller llamado ¿Por qué fracasan los países? y donde, retomando ideas de Adam Smith y también de Douglas North, distinguieron a estas instituciones entre instituciones extractivas e inclusivas. Como su nombre lo indica, las instituciones extractivas se corresponden con reglas de juego que solo favorecen a una élite que gobierna y que extrae recursos de sus gobernados, sin premiar la innovación. Por el contrario, las inclusivas son aquellas que, aquellas que, protegiendo los derechos de propiedad, crean reglas de juego que promueven la inversión, la creatividad y el desarrollo económico. Mi visión aquí es que Chile ha tenido instituciones relativamente más inclusivas, en la terminología de Acemoglu y Robinson, y que eso ha contribuido al crecimiento, ¡ah! lo puse al revés, y que Argentina tuvo instituciones, ¡ay perdón! más extractivas, especialmente a partir del abandono de la ley de convertibilidad en el año 2002. O sea, me voy a concentrar en la historia más reciente, no voy a hacer una película tan larga del desarrollo económico argentino. Y para demostrar esto, me voy a concentrar en tres áreas, que son la cuestión del comercio exterior, la cuestión de la política monetaria, y la visión sobre el rol del Estado en la economía, y como se ve en este cuadro, en Chile la visión del comercio ha sido relativamente más aperturista, respecto de la Argentina. En la política monetaria, la ley impone estrictos límites a la acción del Banco Central en Chile, mientras que no lo hace en Argentina. Y finalmente, en la cuestión de la visión del Estado, porque en Chile parece existir la idea de que el Estado tiene un rol subsidiario de la actividad privada, mientras que en Argentina está vigente el paradigma del Estado presente, en donde el Estado tiene un rol de reemplazo y de sustitución de la actividad privada. Entonces, estas tres áreas son importantes. Y digo esto de que el Estado presente y el Estado en Argentina reemplaza la actividad privada, porque el gobierno va mucho más allá, en nuestro caso, de intervenir en la economía cuando se detectan las famosas fallas del mercado. Nosotros estatizamos empresas, subsidiamos la producción de combustibles fósiles, y tenemos precios máximos para el dólar, las tarifas de servicios públicos, y una buena cantidad de productos del supermercado. Quiero decir, no hace falta ser un economista de la escuela austríaca para pedir menos intervencionismo en la Argentina de hoy. De hecho, todavía recuerdo un breve artículo escrito por el economista chileno Andrés Velasco, que fue nada menos que ex ministro de Hacienda de Michel Bachelet, que allá por el 2014 titulaba un artículo de la siguiente forma, el uso y abuso de Keynes en Argentina. O sea, lo que estaba haciendo era intentando rescatar hasta Keynes de lo que se hacía en Argentina, ¿no? Porque nosotros nos habíamos pasado mucho más de la raya. Ahora bien, veamos algunos datos relativos al comercio exterior. Creo que se ve claramente que Chile es un país más abierto, tiene más comercio per cápita, tiene un comercio respecto de su PBI más grande, y sobre todo tiene 19 acuerdos de libre comercio con el mundo. La única integración comercial de la Argentina es el Mercosur, que básicamente impone aranceles mucho más altos de los que hoy tiene Chile, por ejemplo, con el mundo. Recuerdo un artículo también de Ángel Soto, también un historiador chileno, que decía que parte del éxito de Chile era abandonar las recetas que había recomendado por décadas y décadas la CEPAL, este organismo defensor del estructuralismo latinoamericano, y de la política de industrializar a través de la sustitución de las importaciones, ¿no? Argentina tiene una economía muy cerrada al mundo, cosa que los ciudadanos pagamos, con los precios para la tecnología más altos del mundo, según un artículo del año 2021, y con los precios para la indumentaria segundos más altos en el mundo, según un artículo del año 2023. Bien, el paradigma del Estado presente en Argentina, podemos verlo en este gráfico, que muestra todo lo que ha aumentado el gasto público entre el año 2002 y el año 2022. En los últimos 20 años, el gobierno argentino fue el que más creció en términos del PBI de toda la región. En Chile, en cambio, el gasto público solamente avanzó 2,5 puntos del producto, lo que muestra que de fondo hay una idea distinta de qué tiene que hacer el gobierno y qué no debe hacer el gobierno. Además, acá en este recuadrito, y ahí me falta algo, tenemos una serie de empresas que han sido estatizadas, que han pasado a manos del gobierno, habiendo sido parte de la actividad privada, durante la época de los 2000. Pero me falta ahí un punto clave, que es la estatización en el año 2008 de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, lo que acá se conoce como AFP, y que allá se llamaban AFJP. Cabe destacar también, a la luz de recientes discusiones que estuvieron teniendo lugar aquí en Chile, que en 2008 nuestro sistema de pensiones privadas fue totalmente nacionalizado. Y escuchen esto porque es interesante. La maniobra comenzó como una oferta voluntaria para que los aportantes privados se pasaran al sistema público, que estaba en vigencia aún. Vivíamos la turbulencia de la crisis financiera internacional y el gobierno consideraba que los fondos de los pensionistas en las administradoras privadas implicaban mucho riesgo. Entonces nos propuso pasarnos al sistema de reparto público, que todavía estaba vigente, era un sistema mixto el nuestro, tenía una gran parte privada, pero existía un sistema público. Ahora, durante un año que duró ese proceso voluntario, solamente 1,6 millones de personas, sobre un total de 12 millones de personas, eligieron volver al sistema de reparto, el 13% del total. Acto seguido, el Congreso aprobó la estatización de los fondos privados, y todo el mundo, a pesar de no haberlo elegido, hoy tiene un sistema público de reparto y quién sabe qué recibirá en el momento en que se jubile. Nosotros le hacemos la recomendación a todas las personas de que tiene que ahorrar por fuera del sistema, porque el futuro depende más de él y de ella que lo que pueda ofrecer el gobierno de acá a 20 o 30 años. Ahora, otro tema adicional, es que junto con el aumento del gasto público, vino en nuestro país el déficit fiscal. Ahí tenemos una comparativa, un cuadrito que muestra que nuestro resultado fiscal negativo, o sea, el déficit fiscal acumulado, es 8,6 veces más grande que el de Chile. O sea, en promedio, tuvimos 2,6% de déficit fiscal, mientras que Chile ha sido mucho más ordenado en sus cuentas públicas, además de que tiene acceso al crédito. Y acá viene una de las partes más relevantes y uno de los temas que más ha caracterizado a la Argentina en los últimos años, es que con estos niveles de desajuste fiscal hace su entrada estelar la política monetaria. Y acá aparece la envidia mayor de cualquier economista relativamente ortodoxo argentino para con Chile. Les cuento también, economistas keynesianos envidian esto de Chile. Porque esto, a veces, que se cree que solo los monetaristas, solo los austríacos están en contra de la inflación. Ahí en Argentina puede venir alguien y decirle, yo soy orgullosamente keynesiano y quiero el Banco Central de Chile para Argentina. Así. El Banco Central de Chile tiene como principal tarea encargarse de la inflación y tiene la objeción, la prohibición de financiar el gasto público del gobierno. A través del artículo 109 de la Constitución. Algo de lo cual James Buchanan estaría orgulloso. Límites constitucionales a ciertos tipos de intervenciones gubernamentales en la economía. Mientras que en Argentina, en el año 2012, los objetivos del Banco Central fueron modificados y se ampliaron. Ahora el objetivo no es solamente preservar el valor de la moneda, sino, entre otros fines, generar crecimiento con inclusión social. Y todo esto en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, reconociéndose sin tapujos la sujeción del ente monetario a la política general del gobierno de turno. Obviamente, para sorpresa de nadie, perdón, este cuadro muestra en números el financiamiento monetario del déficit fiscal. Cada año, como en términos del PBI, tres puntos del PBI, dos puntos del PBI, siete puntos del PBI durante el año 2020 de financiamiento monetario del déficit. Impresión de dinero para financiar el desajuste del gasto público. Y bueno, para sorpresa de nadie, estos han sido nuestros niveles de inflación. Lo pongo en términos comparativos con Chile en periodos de cinco años y ustedes ven que las diferencias se han ido incrementando. incrementando, ¿no? Entre el año 2003 y 2008 nosotros teníamos algo así como cuatro veces la inflación de Chile. Bueno, y hoy no sé, hagan la cuenta, pero 900 dividido de 30, no sé, son como 10 veces más, más, 20 veces más. 865% de inflación acumulada desde el 2018 hasta julio del 2023, mientras que Chile tiene 31% de inflación acumulada en todo ese periodo. Ahora, el problema de la inflación no es el único que emerge de tener cuentas públicas desordenadas, sino que Argentina también ha tenido y tiene todavía problemas de deuda pública. Entonces, lo que vemos acá es el índice de riesgo país, que es básicamente la prima de riesgo que paga un bono argentino respecto de otros bonos de la región. En general, esto se mide Argentina versus Estados Unidos, Chile versus Estados Unidos, Brasil versus Estados Unidos. Pero lo que vemos acá es el riesgo país de Argentina menos el riesgo país de Chile. Bueno, tenemos en el peor de los casos hasta 4.000 puntos de diferencia, que fue la época de la pandemia, pero verán que nuestro riesgo país es muy alto. Y el riesgo país muy alto implica que el crédito para las empresas que quieren producir en el país es excesivamente elevado. Entonces, altas tasas de inflación, alto riesgo país, un intervencionismo que complica la actividad privada, han conducido a la economía del país al estancamiento. En los últimos 10 años, el PBI prácticamente no ha crecido. En realidad, habría que decir que no ha crecido, no prácticamente. Fíjense, ahí está la línea que marca el máximo que alcanzó la producción agregada en el año 2017. Apenas y hemos casi tocado ese máximo, pero todavía estamos por debajo. Y estamos en niveles parecidos a los de 2013. La línea celeste es nuestra producción, nuestra actividad económica ajustada per cápita. Y se ve que hoy estamos 11 puntos por debajo en términos de producción per cápita que 10 años atrás. Este es un tema fundamental. Una economía estancada, una economía que per cápita está en decadencia. Y acá hay que hacer un freno. Hay que hacer un freno porque acá hay dos momentos que nos van a ayudar a entender lo que después vamos a hablar sobre el ascenso meteórico de la figura de Javier Milet. El primer tema es la llegada de Macri a la presidencia. Como se observa en el gráfico, el líder de una nueva versión de la centro-derecha en Argentina recibió el poder con una economía que ya llevaba sus años de estancamiento. Se puede ver relativamente claro en ese gráfico. Pero generaba muchas expectativas de que esta racha de estancamiento se iba a revertir. Macri iba a terminar con el populismo que representaban los Kirchner. De hecho, por esa época y después del triunfo, el destacado intelectual chileno Axel Kaiser publicó en el diario financiero una nota que se llamaba Macri contra la historia. Y eso reflejaba un poco las expectativas que todos tenían con lo que iba a ser el gobierno de Macri. Iba a revertir las políticas populistas y eso iba a generar una mejora económica. Iba a sentar las bases para un mejor crecimiento. Sin embargo, como se observa en el gráfico, ese crecimiento, si bien pareció querer comenzar hay una suba ahí entre el 2016 y el 2017 se rompió. Se rompió cuando la confianza de los mercados se cayó y estos dejaron de comprar la gran deuda pública que el gobierno estaba colocando en los mercados en un intento fallido por sustituir la fuente monetaria de financiamiento del déficit fiscal. Si ustedes ven acá atrás fíjense que entre el 2015 y el 2018 la cantidad de monetización del déficit cae. O sea, que hay un intento de dejar de financiar con pesos el déficit pero se sustituye con emisión de deuda y esa deuda fue percibida en algún momento como impagable, insostenible y eso desencadenó una grave crisis de confianza que terminó con una gran crisis cambiaria. Digo, el dólar en el año 2017 costaba 20 pesos para los argentinos y terminó dos años después costando 60 y está bien que tenemos inflación pero la triplicación del valor del dólar le ganó largamente a lo que habían subido los precios. Entonces la crisis de Macri fue muy dura en términos de devaluación de la moneda nacional caída de la producción agregada aumento de la inflación un área donde se suponía que el gobierno le iba a ir bien pero al mismo tiempo fue un empujón para un grupo de economistas liberales que había criticado al gobierno de Macri casi desde el minuto uno porque no se animaba a resolver el problema fiscal es decir porque no había reducido de entrada y con mayor contundencia el gasto del gobierno. Bueno y el segundo momento que se puede ver con mucha claridad ahí es el de la pandemia durante la pandemia las libertades se vieron tan restringidas que el deseo de libertad le brotó a cualquiera encima producto de lo regresivo de las medidas se generó que en los barrios populares los que no tenían internet para hacer home office ni para conectarse a las aulas virtuales vía zoom vieran con buenos ojos los discursos de economistas comunicadores o políticos que comenzaron a oponerse cada vez más a las medidas de confinamiento que se tomaban sin ningún miramiento que no fuera el del conteo de casos de coronavirus la privación de la libertad en grado sumo y la consecuente debacle económica que siguió y que nuevamente fue advertida por los pensadores liberales fue otro tema clave que explica nuestra situación actual deben saber ustedes que el presidente ha abandonado su cargo de facto en argentina es muy simpático eso hoy tenemos un primer ministro en realidad que es el ministro de economía sergio masa que además es candidato de presidente pero el presidente Alberto Fernández no tiene ningún rol no tiene agenda no hace nada porque se ha decidido elegantemente que se corriera del medio porque no tiene ninguna popularidad y el propio gobierno sacó 28% de votos en la elección constituyendo esta la peor elección del peronismo en la historia de la democracia argentina o sea que esto también ayuda a entender por qué este paradigma del estado del estado presente del estado interventor del estado que reemplaza la actividad privada se comenzó a resquebrajar si si lo vemos en una perspectiva regional el país que más aumentó el gasto público es el país que menos creció en los últimos 10 años excluyo siempre a Venezuela de este análisis así que de vuelta es el país que más aumentó el gasto público y como ven en la columnita azul oscura es el país que menos creció de la región en los últimos 10 años para todos aquellos que creen que el gasto público reactiva la economía bueno acá tienen un caso que muestra que evidentemente no es necesariamente así ahora bien para ir cerrando esta parte llegamos al dato más duro para los ciudadanos de a pie que es este gráfico y que tiene un impacto directo en tiempos electorales si miramos el valor del salario en dólares al tipo de cambio paralelo porque tenemos varios tipos de cambio nosotros porque le ponemos precios máximos al dólar vemos que un trabajador promedio empleado en el sector registrado de la economía o sea el sector formal no es la economía informal es el sector donde supuestamente mejor te pagan en la economía ¿sí? pasó de ganar alrededor de 1400 dólares por mes a ganar alrededor de 500 dólares por mes en lo que representa una caída del 63% del salario en dólares en muy pocos años pero es que este es el punto final de un sistema que ya estaba condenado a fracasar y como verán esta situación no distingue gobiernos los votantes entonces pueden perfectamente percibir que el modelo kirchnerista digamos no los ayudó económicamente pero tampoco lo hizo el modelo de Macri que se ve ahora como una derecha muy moderada o como dijo algún comunicador como una derecha cobarde entonces para ir resumiendo esta parte las instituciones importan las instituciones importan porque moldean las políticas económicas y las buenas políticas económicas dan resultados buenos mientras que las malas políticas económicas dan resultados malos y las muy malas políticas económicas dan los resultados de Argentina ¿sí? tal vez a Chile le hace bien tenernos tan cerca porque rápidamente pueden cortar todos los proyectos megalómanos de los políticos apelando al ejemplo cercano que tienen de todo lo que no hay que hacer ahora bien hacer todo lo que no hay que hacer tiene sus consecuencias y hoy en Argentina hay una sensación de enojo muy grande ¿sí? ahí está Argentina hace lo contrario tiene decadencia frustración y enojo ¿sí? una situación de rechazo al paradigma vigente que afecta en general a la clase política pero afecta especialmente al paradigma del estado presente que estuvo vigente desde el año 2003 en adelante ¿no? bueno y es en este contexto en el que surge una nueva alternativa que es este boom de lo que yo llamo populismo libertario ¿sí? y que tiene que ver con el meteórico ascenso de Javier Milley que les cuento un poco es un economista profesional que comenzó a circular en los medios de comunicación hacia el año 2014 no es tan nuevo como se cree presentando artículos y posiciones críticas del marxismo el estructuralismo latinoamericano y el keynesianismo yo recuerdo les cuento una anécdota personal que allá por el año 2014 o 2015 cuando él estaba publicando con Unión Editorial que es una pequeña editorial de libros liberales de habla hispana española pero con sede en Argentina también Rodolfo Distel que es el que lleva adelante esta empresa le dice mira lo conoces a Javier Milley es un economista está publicando este libro ¿por qué no haces algo con él? y yo me junto y hacemos una especie de podcast que todavía quedó grabado ahí fue el único podcast que hice porque después no seguí el proyecto pero la charla con Javier estaba vino a mi casa charlamos de mi perra en esa época que cuando él dijo Keynes ladró entonces dijo ves que es antikeynesiana fue simpático pero yo lo que le traje a la conversación fue el artículo de Andrés Velasco yo le dije vos sos muy antikeynesiano vos criticás a Keynes y vos decís que gracias a Keynes tenemos las políticas que tenemos en el kirnerismo pero ¿qué opinás de esto? porque hasta los propios keynesianos dicen che a Argentina se les fue la mano bueno y me respondió me dice bueno ahora quieren salvar a Keynes pero no le tienen por qué quitar la responsabilidad en todo esto su planteo básicamente era hay algo de la irresponsabilidad fiscal que plantea el keynesianismo que bueno es verdad si la tomás de alguna forma te puede llevar a que el déficit vale en cualquier momento y en cualquier contexto y que siempre tenés que aumentar el gasto público en cualquier momento y en cualquier contexto así que bueno eso fue fue simpático en un principio en esa época Milley se ancló a las ideas de Milton Friedman en Argentina discutíamos si la inflación era un fenómeno monetario o no era un fenómeno monetario entonces él fue a Friedman y dijo la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario y lo repitió tantas veces que hoy uno entra a una pizzería y se pide una pizza y el dueño del negocio le dice usted sabe que la inflación es un fenómeno monetario pero le juro por Dios esto es algo interesantísimo lo que ha pasado entonces se ancló a las ideas de Milton Friedman pero rápidamente comenzó a fundamentar sus posturas en autores de la escuela austríaca de economía como Ludwig von Mises Friedrich Hayek o Murray Newton Rothbard y acá hay otra anécdota simpática con Milley trabajaba un joven economista brillante que se llamaba Federico Ferrer Limassa con el que escribieron un libro además en la época del kirchnerismo 2014-2015 y aparentemente estaban discutiendo un tema sobre los monopolios y Milley tenía una formación más bien neoclásica entonces consideraba que bueno que el monopolio era una falla de mercado esto después me pueden creer o no y por ahí Milley dice que yo miento porque yo es una historia que escuché de Federico y según dice Federico le dice no pero fijate leete a este autor y a este otro Federico hoy es mucho más neoclásico que austríaco pero no importa le dijo que leyera Rodbar y a Hayek y ahí fue como Javier Milley se acerca a Rodolfo Dister le dice che vos tenés estos libros si si llévate este El hombre de la economía y el Estado llévate acá La acción humana llévate este de Hayek Los fundamentos de la libertad y ahí se apasiona y se vuelca mucho más a estas ideas que después va a repetir en numerosos artículos conferencias y demás entonces este contexto para jóvenes y no tan jóvenes liberales fue una increíble bocanada de aire fresco Ya había hacia un tiempo buenos referentes del liberalismo económico e incluso de la escuela austríaca en Argentina Pero Milley tenía algo especial su carisma basado en un sentimiento de profundo enojo y algo de locura y algo de locura Esto cautivó a los medios de comunicación y posteriormente se transformó en furor en cuanto a red social participara Twitter, Facebook YouTube y más recientemente TikTok Ahora bien ¿Es Javier Milley un exponente del neoliberalismo? ¿Representa el regreso de las ideas liberales del prócer argentino Juan Bautista Alverdi? ¿O hay algo más? Bueno, desde mi punto de vista el fenómeno de Javier Milley hay que entenderlo trayendo a la discusión el concepto de derecha antipolítica como recientemente lo bautizó Rosendo Fraga un buen analista político argentino Populismo libertario como a veces elijo llamarlo yo o como diría Murray Rothbard Populismo de derecha Es que en un texto de principios de los años 90 fue el propio Murray Rothbard el que pidió un populismo de derecha Populismo de derecha una estrategia para el movimiento paleo decía Rothbard frustrado por los magros progresos del movimiento libertario escribió Rothbard que este necesitaba un liderazgo carismático un liderazgo carismático que denunciara a una elite corrupta compuesta de gobernantes la casta política la que habla Milley empresarios Milley suele referirse a los empresarios como aquellos que son empresarios que en realidad tienen éxito producto de alguna prebenda de algún proteccionismo de algún subsidio específico y ciertos grupos de interés había que denunciar la actitud de denuncia gobiernos empresarios grupos de interés ¿qué otro grupo de interés puede ser? el periodista que no piensa como yo el periodista que me critica probablemente está ensobrado ¿qué quiere decir esto? recibió un sobre del partido político que está en contra mí entonces esta actitud de denuncia permanente Rothbard también rechazaba el modelo de Hayek el modelo de Hayek vendría a ser la idea que aparentemente Hayek tenía que de hecho sí porque por eso fundó la Montpelerin Society que era formemos a una elite intelectual y que esa elite intelectual se acerque a los pasillos del poder convenza vas a ser amigo de algún político decile que haga las cosas bien y entonces eso iba a cambiar las decisiones gubernamentales para bien y Rothbard no es que decía que eso estaba mal Rothbard decía bueno, eso es correcto hay que formarse en ideas liberales pero no es suficiente hay que transmitir algo más hay que llegar a lo emocional y Rothbard también marcaba una diferencia entre una clase parásita que estaba en contra de la clase media y la clase trabajadora y acá también podemos traer toda esa cosa no sé si se va a entender memética meme de los memes de que todo impuesto es un robo y esta cosa que han tenido los libertarios Rothbardianos en donde bueno el Estado es el nuevo explotador y ahí tenemos un texto también de Hans Hermann Hoppe que hablaba sobre cómo en realidad Marx tenía razón pero se había equivocado las clases los explotadores no eran los capitalistas sino los gobernantes y los explotados eran el pueblo yo solo describo no pondero solamente describo Rothbard marca esta diferencia entre los parásitos y la clase media y la trabajadora y entrando así en un clásico discurso populista que divide a la casta el antipueblo del pueblo algo que también ha hecho Milley con referencias permanentes a la casta política calificada de sic chorra chorra de ladrona parasitaria e inútil digo no no guarda no guarda adjetivos no ahorra en adjetivos y por último acá sumando algunos autores más Rothbard Lou Rockwell de vuelta Hans Hermann Hoppe consideraron por diversos motivos pero creo que en el caso de Rothbard tenía que ver con una cuestión estratégica de estrategia política no más que había que hacer una alianza con sectores conservadores que los libertarios no podían seguir siendo mirados como chicos raros que tenían que ser más parecidos al pueblo y acá viene esto de los hippies versus los rednecks en este artículo Rothbard dice que charlando con alguien ese alguien le divide en tres a los miembros del partido libertario están los hippies que son como libertinos digamos gente que está a favor de consumir drogas o no creen en la penalización de ese tipo de prácticas en fin creen en el amor libre estos son los hippies después estaban los preppies bueno estos chicos que en Argentina diríamos bueno medio chetos o acá creo que se dice como de clase muy alta cuico ok ahí está como ricachones y demás esos eran los preppies y ni los hippies ni los preppies eran el pueblo el pueblo es el redneck esta idea de bueno una masa que en realidad no va a ponerse a leer tres libros de Rothbard para recién dar una mínima opinión sobre algo entonces esto tiene tantas reminiscencias a lo que está ocurriendo pero volviendo a la cuestión de la alianza con los conservadores si bien no creo que esto sea un acto de cálculo político en el caso de Milley su fuerte militancia antiaborto su apoyo a Trump Bolsonaro Vox en el caso de Chile su relación con José Antonio Cast y su relación abiertamente fraterna con referentes de una nueva derecha muy dura y muy conservadora en temas que hacen a la vida privada de los demás parece encajar perfecto con esta alianza estratégica libertaria conservadora porque hay mucho de eso en Milley y en el movimiento mileísta por decirlo de alguna forma ahora bien dicho todo esto si solo se tratara de seguir los pasos de Rothbard cualquier libertario enojado estaría a las puertas de ser presidente o sea es cuestión de enojarse hablar de la casta política y sos gobernante no obstante esto no pasa de aquí que sea fundamental entender el contexto porque el fenómeno Milley no se explica solamente por su buena comunicación y su liderazgo carismático que están y que los tiene sino también por el trasfondo de venir de una experiencia fracasada y agotada de populismo de izquierda y de un intento fracasado de una derecha moderada de arreglar las cosas entonces como veo el futuro y con esto cierro es claro que el arco político en Argentina ha cambiado su eje y que hoy toda la oferta política está más a la derecha de Cristina Fernández de Kirchner lo que no es decir mucho pero es decir algo por otro lado luce probable que si llegara Milley o incluso se lo hiciera Patricia Bullrich que es el ala de Macri que hoy parece menos probable los argentinos vamos a ganar en libertad económica como dice ahí y eso es algo que debe ser bienvenido no obstante hay algunos riesgos en esta cuestión el primero es la dificultad de implementar cambios no solo está el tema de las mayorías en el congreso que Milley no tendría sino el nadar contra la corriente en un país que si bien parece haber cambiado en algo cuesta creer que está listo para abandonar de la noche a la mañana el horizonte de precomprensión cultural peronista horizonte de precomprensión cultural peronista palabra que le he robado a Gabriel Zanotti filósofo muy importante de nuestro de nuestro país ahora bien si estos procesos políticos el debate en el congreso ponen palos en la rueda a los proyectos del nuevo presidente hacia donde vamos bloqueo del gobierno presidencia por decreto anulación del parlamento no sabemos cómo se resuelve la cosa entonces es un problema y un riesgo y finalmente bueno por eso digo temor para la democracia bueno finalmente dos temores más el primero es que si llegara a fracasar este nuevo intento de avanzar el liberalismo en la argentina qué esperanza nos queda a los liberales para el futuro esta es una duda que ha planteado Felipe Schoenberg en un artículo reciente me parece atendible y es un tema y el segundo es que si bien yo veo muy probable un avance en materia de libertad económica me pregunto si no habrá producto de la alianza comentada con sectores más conservadores un retroceso en algunas otras libertades o un cambio en un clima social de tolerancia e inclusión que caracteriza a mi criterio muy favorablemente a la Argentina ¿no? entonces bueno esperemos que como digo cuando planteo este tema que los beneficios superen a los costos y que estos riesgos finalmente no se vuelvan no se materialicen en cualquier caso dos cuestiones que son la primera es que lo más importante acá es el segundo bullet point el trabajo está hecho el mensaje está dado y el mensaje ha calado hondo y como comentaba hace un tiempo me parece que las ideas de izquierda que tan bien enarboló el kirchnerismo en todo este tiempo van a retroceder y le van a dar a la Argentina un respiro de 5 o de 10 años gracias a que cambió el paradigma pero bueno y en eso hay que reconocerle a mi ley pero también a otros el trabajo hecho por la acidez es la libertad y bueno y finalmente espero que finalmente la persona que esté a cargo del poder sea quien sea puede ser mi ley puede ser Patricia Bullrich no parece que fuera a ser Sergio Massa esperemos que tomen decisiones correctas que tomen medidas económicas correctas que generen buenos resultados porque al final de ahí de eso va a depender primero nuestro progreso económico y nuestra salida de esta trampa de pobreza en la que está el país y segundo también de eso va a depender que se sigan recibiendo bien como parece que se están recibiendo ahora las ideas del liberalismo en Argentina así que bueno muchas gracias por escuchar espero que les haya resultado interesante y bueno quedo atento a las preguntas que les surjan muy gustoso de responderlas bueno muchas gracias bien muchas gracias Iván por la presentación muy interesante gracias por por hacer los paralelos entre Chile y Argentina y armar los gráficos que es alto trabajo muy interesante la charla mi pregunta es tengo tres preguntas ya la primera es ¿cuán coyuntural ves que es esta mayor demanda por liberalismo en Argentina? porque como tú bien dices surge como respuesta ¿no es cierto? al populismo de izquierda que se que se intensificó en los últimos 20 años en Argentina no es algo orgánico es una respuesta a algo ¿cuán coyuntural lo es? lo segundo tiene que ver con el riesgo que comentaba Felipe en su columna claro si fracasa mi ley más o menos se cierra la puerta para cualquier alternativa liberal en el futuro ¿qué estrategia crees tú que debería tomar mi ley? ¿debería seguir con el maximalismo que hoy día nos está proponiendo o debería ser más pragmático? ahí junté la segunda con la otra que tenía pero esas dos preguntas son súper interesantes las preguntas muy buenas bueno respecto a lo coyuntural un poco sí y un poco no ¿por qué? primero porque el estancamiento económico lleva largo rato hace 10 años que esto no funciona entonces el cuestionamiento al estado presente o lo que alguno llamaría la versión argentina del socialismo del siglo XXI viene de hace rato además también y esto es algo que a mí me yo me acuerdo que digamos estoy más o menos en el movimiento liberal argentino o formo parte de eso de alguna forma tal vez desde el año 2012 2012 2013 2014 2015 son varios años en donde uno escribía y iba a charlas y a seminarios y muchos preguntaban ¿cómo puede ser lo de ustedes? ustedes tienen a Martín Krause tienen a Alberto Venegas Lynch tienen a Gabriel Zanotti tienen a S.A.D. tienen al SEMA tienen a Carlos Rodríguez ¿cómo puede ser que tengan a estos gobernantes? ¿no? entonces la pregunta era ¿por qué si hay tan buenos intelectuales los resultados son de tanto populismo y de tanta izquierda? con lo cual te quiero decir no sé si es tan coyuntural porque las bases de las ideas están se vienen trabajando se vienen discutiendo entonces para ideas liberales creo que hay bases sólidas desde lo intelectual al menos en Argentina después bueno claro ¿qué pasó? el quiebre en el 2001 fue tan grande y el relato de que el problema del 2001 había sido el neoliberalismo nos condenó al ostracismo digamos está otro caso de un economista famoso liberal que se llama José Luis Espert hoy diputado también dio el salto a la política José Luis Espert es famoso desde los años 90 y dice lo mismo desde los años 90 entre el 2001 y el 2010 nadie prendía la televisión cuando estaba José Luis Espert ¿se entiende? o sea también hay un tema coyuntural que siempre va a estar por eso digo hay que aprovechar este momento y eso va con la la segunda pregunta que ahora justo tenemos al autor del artículo al que hiciste referencia bueno claramente si a Milley le va mal entonces tenemos un problema por carácter transitivo para las ideas liberales alguno dirá no el problema lo va a tener el populismo de derecha el problema lo va a tener el anarcocapitalismo bueno en realidad sabemos que yo creo que el plan de gobierno presentado por Milley que son unas 15 páginas es un plan muy consistente con las ideas que reclaman los liberales menor gasto público menores impuestos menores regulaciones en materia de inflación una versión muy extrema de la independencia del Banco Central que básicamente es su eliminación entonces necesariamente que sí que si los resultados no son buenos los liberales van a sufrir como hemos sufrido antes sin embargo ahí creo que hay una cuestión coyuntural económica que puede ser favorable pero ya no sólo para Milley sino para cualquiera que tome el gobierno en Argentina ¿por qué? bueno porque estamos acá y habíamos estado acá y por ejemplo ¿sabés por qué le fue tan bien a Néstor Kirchner en el año 2003 2004 2005? porque Argentina se había desplomado porque el PBI per cápita había caído en su momento de 8000 dólares a 2000 dólares todo era recuperación después de eso vos podías hacer cualquier cosa que ibas a rebotar y ahora estamos en una situación parecida hoy hay mucho espacio para el rebote entonces si al rebote lo acompañás con una buena política monetaria con reformas fiscales con una reducción del gasto público que no tiene que ser de 15 puntos del PBI como dice Milley que además no le dan la cuenta tampoco para eso pero digamos ni siquiera tendría que ser del 7 reducilo 4 o 5 quitarle funciones al Estado hay que cambiar cosas de fondo en Argentina y eso te va a ayudar o sea te va a ayudar el tema del capital político ahora bueno yo también presentaba este riesgo y cómo lo hace con esta intransigencia y con este maximalismo bueno yo esperaría un grado de pragmatismo mayor pero lo que se ha visto en este último tiempo es que ha aparecido algo de ese pragmatismo de hecho es curioso y a mí no si digo esto parece que yo defiendo a Milley pero esto es así esto es de la realidad ¿qué le dicen a Milley? para criticarlo los de Juntos por el Cambio o Sergio Massa vos propones soluciones mágicas acá vos te pensás que con la dolarización se arregla todo y la verdad es que el único candidato que va y en una entrevista habla y dice mi plan es a 45 años ¿qué político habla de planes a 45 años? es él él dice no bueno yo tengo reformas de primera de segunda de tercera y en 45 años vamos a volver a ser un país rico no hay nadie que tenga más visión de políticas de Estado que ese candidato al margen de quien sea es raro es loco estaba escuchando un podcast de acá la cocina de la FPP y uno de los autores decía que había leído un libro argentino de una chica que es una escritora que es bastante es interesante es periodista creo que decía qué loco porque acá llegó la persona con mayores desequilibrios emocionales es el que habla de las cosas del sentido común o sea es el único que dice cosas que más o menos como esas paradojas de la Argentina entonces y lo último lo más reciente con eso te lo cierro una campaña en redes sociales de Juntos por el Cambio fue decirle Javier Dilei en vez de Javier Milei Javier Dilei ¿por qué? porque lo agarraron a él y a sus asesores en un par de entrevistas diciendo bueno, bueno la economía no la vamos a abrir de la noche a la mañana el gasto público lo vamos a reducir en tantos puntos pero no de la noche a la mañana bueno, para dolarizar por ahí nos tomamos unos nueve meses unos quince meses entonces le empezaron a decir Javier Dilei bueno, pero eso es pragmatismo eso es decir che no, obvio de un día para el otro no se puede cambiar todo porque si querés cambiar de un día para el otro bueno ya sé tenés que montar una dictadura y eso y la verdad es que entre sus allegados y los que hablan y que son voceros del espacio hay una visión de respeto a la constitución a los procesos democráticos entonces bueno le tendrán que ir encontrando la vuelta por ahí el pragmatismo crece así que bueno sí me parece necesario lo otro es cualquier cosa no se puede y no estaría bien tampoco avanzar sobre cualquier restricción del proceso democrático eso claramente sería un gran problema así que bueno gracias por tu pregunta hola Iván muchas gracias por la presentación súper interesante estamos acostumbrados que una cosa es la campaña y otra es la realidad con la que te enfrentas una vez que llegas al gobierno de llegar mi ley posiblemente se va a encontrar bueno tú mismo lo decías no necesariamente va a tener mayorías por lo tanto le costaría mucho hacer muchas de las cosas que le ha ido prometiendo una tú mostraba en tu gráfico uno de los tremendos problemas que vemos que hay en Argentina el enorme gasto público cómo cómo bajar eso porque además claro desde el punto de vista de la economía en frío digamos de libro uno dice ya hay que hacer esto esto pero es bien distinto el argentino racionalmente puede decir lo entiendo hay que hacerlo pero una vez que ve que eso significa un costo enorme en su calidad de vida ya las cosas cambian es decir qué qué viabilidad le ves tú a eso en una Argentina que nosotros como desde Chile siempre un poquito está la caricatura que en Argentina hasta los muertos van a cobrar sus pensiones en fin entonces cómo reducir ese elefante digamos es reducible ese elefante gasto público claro gracias por la pregunta bueno obviamente es uno de los problemas más difíciles que que le caen a cualquiera que que esté juntos votos por el cambio o en el partido de mi ley o incluso en el partido de gobierno actual ahora si uno ve la evolución del gasto porque fíjense que acá aumentó 14,7 porque yo acá comparo 2002 con 2022 si yo comparara 2002 con 2016 el aumento es de 18 puntos o sea que ya hay una reducción de 3 puntos del gasto público ¿cómo se hizo? bueno Macri en parte ajustó las tarifas de los servicios públicos ¿qué quiere decir eso? que la electricidad que llegaba a mi casa me llegaba a un costo de digamos 5 pesos y ahora tuve que pagar 15 ¿cómo se financiaba esa diferencia entre 5 y 15 antes? con subsidios estatales directos por eso digo que en Argentina subsidiamos hasta los combustibles fósiles porque la electricidad viene del petróleo y acá hay un subsidio directo a ese consumo ¿no? entonces ahí hay parte de un ajuste del gasto que se hizo y luego todo el ajuste del gasto del gobierno de Macri y del gobierno de habría que decir del gobierno de Sergio Massa ahora pero bueno del gobierno de Cristina Fernández de Quina y Alberto Fernández en esta última versión vino por el lado de la inflación y de la licuación en términos reales del gasto público ¿por qué? porque además y también de la bueno de la bajada de la pandemia que eso fue un gasto muy coyuntural que era fácil de reducir porque la gente igual ya estaba había vuelto a trabajar no necesitaba tanta asistencia entonces ahí hubo una baja muy contundente y real del gasto directa y otra baja real de la mano de la inflación pero es necesario hacer un mayor una mayor reducción del gasto público y eso es difícil y también es difícil porque no solo por el tema de tener 40 diputados sobre un total de 250 sino porque Argentina está muy y últimamente muy socialmente conflictiva si uno tiene la desgracia de trabajar en el centro porteño de Buenos Aires es un dolor de cabeza hay manifestaciones prácticamente cada dos o tres días hay cortes de calles hay cortes de rutas hay cortes de acceso a la ciudad con un partido de gobierno que supuestamente es el garante de la gobernabilidad porque es el peronismo el que maneja a las bases o sea que está muy difícil y más allá de que estos grupos no tengan ninguna representatividad porque sacaron y se hizo el cálculo 2% de los votos en la elección vas a tener ese problema mi ley ha presentado una estructura de cómo va a reducir el gasto público donde dice que va a privatizar empresas donde dice que va a reformar ministerios pero eso no puede ser más que uno o uno y medio del PBI hay algo está bien pero bueno ya sabemos no todo es casta política si vos quisieras ajustar a la casta política como hace él diciendo hoy yo sorteo mi sueldo de diputado porque no lo puede cancelar no vas a conseguir mucho en términos macroeconómicos entonces hay una gran dificultad ahí y también el único espacio donde hay consenso político para reducir el gasto público es de vuelta en estos subsidios que hoy volvieron a crecer los subsidios energéticos los subsidios a las tarifas de transporte es muy barato viajar en colectivo en Buenos Aires por ejemplo vale 60 pesos 60 pesos hay que dividirlo por 700 para obtener el valor en dólares son 0,01 centavo de dólar viajar en colectivo en la ciudad de Buenos Aires y el subte otro tanto o sea es ridículo y todo el mundo sabe que es ridículo o sea que ahí no habría costo político de hacer esa reducción de subsidios y mi ley sostiene que va a hacer esa reducción pero que no le va a impactar en el bolsillo a la gente porque él lo va a hacer modificando los contratos que tiene con las empresas concesionadas a mí me parece que esa también es una promesa incumplible porque ¿qué empresa cree en la Argentina? digo como después de sistemáticas estafas y promesas incumplidas e impagos de deuda entonces la respuesta en resumidas cuentas es va a ser muy difícil y no sabemos no tenemos idea cómo se va a resolver y perdona siguiendo en eso mismo ¿tú sabes qué peso qué costo tiene por ejemplo la educación universitaria para Argentina y la investigación o tampoco puede ir por ahí? bueno educación y salud son más o menos 14% del PBI pero habría que hacer la discriminación sobre universidades que es una fracción no tan relevante pero la discusión sobre arancelar una universidad pública por ejemplo que sería un caso privatizar ni hablar o sea cuando se habla de privatizar empresas estatales es el Correo Argentino Aguas Argentinas YPF Telam que es una empresa de medios no hay chance es más mi ley que por supuesto que está de acuerdo como supongo que muchos acá estarán de acuerdo en un sistema de pensiones privado no está hablando de hacer eso de entrada sino como una reforma de segunda generación de ir a un cambio hacia una posibilidad de un sistema privado que ahí también ahí está el grueso del gasto público argentino en jubilaciones y en salud educación jubilaciones y bueno después el empleo público administrativo así que ese porcentaje del gasto en universidades debe andar por el 1 o 2% del PBI entonces tal vez no es tan significativo los subsidios igual son 2,5 tampoco es mucho más pero creo que ahí la dificultad política es sideral sideral me parece que eso no se va a discutir nunca en Argentina creo que nunca pero bueno veremos todo está abierto bien gracias de alguna forma casi complementando la pregunta que hacía Jacqueline pero yo quería mirarlo desde otro punto de vista porque tú mostraste la caída del salario y eso es evidente pero ese argentino que le cayó el salario recibe subsidio si tú le quitas los subsidios esa gente no va a estar contenta si abres la economía la empresa local tampoco va a estar contenta y si tratas de castigar a la élite o a la casta tampoco va a estar contenta entonces yo no voy a usar la expresión estallido social porque porque es nuestra pero eso va a generar una reacción yo escuché una entrevista y él cuando el periodista le dice bueno pues usted no va a tener mayoría cómo va a ser los cambios entonces voy a usar la consulta pública que no es vinculante entiendo entonces como yo voy a presionar a la política con lo que el pueblo va a apoyar mis medidas pues es una explosión y si te puedo hacer una pregunta que no tienes por qué contestar ¿tú crees que puede salir electo? Bueno voy por el final yo me equivoqué dramáticamente con mi pronóstico político porque yo pensé siguiendo un poco a las encuestas pero tirando un poco para abajo la expresión de la libertad avanza yo pensé que iba a sacar 31 puntos juntos por el cambio 29 puntos unión por la patria y 14 puntos Javier Millet yo pensé bueno acá por ahí estamos sobredimensionando lo que pasa en las redes sociales por eso digo lo digo esto como antecedente para lo que te voy a decir entonces yo creo que Millet hoy está dentro del balotage muy probablemente y en el balotage con Maza probablemente le gane no sé con Patricia Bullrich si llegara un balotage con Patricia Bullrich me parece que puede ser un escenario más incierto pero bueno lo veo probable hoy lo veo probable lo veo probable creo que es posible pero de vuelta es muy difícil hacer el pronóstico bueno respecto de claro la conflictividad social es un tema es un tema es uno de los riesgos es uno de los riesgos la conflictividad social pero también por eso mencionaba ya tenemos mucha conflictividad social pero nos hemos acostumbrado o sea sí los medios muestran las marchas pero ya los medios muestran las marchas muestran el enojo de la gente que no puede ir a trabajar por las marchas entonces ya no es uy que mal está el país miren las marchas ya es che saquen a esta gente de la calle porque no puedo trabajar entonces también hay mucho cansancio con eso mucho cansancio con eso entonces no hay tanta legitimidad para para y además después de todo bueno ¿a dónde está el voto? porque porque la postura de Patricia Bullrich respecto de lo que se llaman piqueteros en nuestra en Argentina también ha sido durísima y sacó 17% y mi ley saca 30% entonces bueno la legitimidad el voto está pidiendo una cosa entonces habrá que ver cómo nos manejamos con los grupos organizados porque y me permito opinar sobre el 2019 acá ¿qué era eso? ¿era el estallido social? ¿o eran los grupos bien organizados incitando a la violencia? al final la representatividad dio que el 4 de septiembre le dijeron perdonen pero su propuesta no nos gusta nada 65% en contra del referéndum ¿no? entonces estaría bueno que se resuelvan estos temas de forma frontal ¿ustedes a quién representan? bueno si representan a alguien vamos a una oficina pero si nos están pidiendo cosas que son imposibles y que han dañado a la economía y por lo tanto al conjunto de la sociedad bueno una conversación frontal pero dicho todo esto también digamos yo soy muy admirador de Adam Smith que en su capítulo cuando habla muy en contra de la restricción a las importaciones uno ve unos argumentos absolutamente sólidos y claros en contra de los monopolios locales a favor de la eficiencia debida a la división del trabajo pero páginas después dice bueno todo esto vamos hacia una apertura pero hagámoslo de forma gradual entonces yo creo que a nadie le queda otra alternativa que ir hacia lo gradual y de hecho para cerrar con esto con lo que dice el propio Milley es los subsidios asistenciales no los toco la educación no la toco la salud no la toco a corto plazo es interesante como lo pone en la plataforma dice en el largo plazo vemos que un sistema de salud y educación mejor es un sistema que esté dominado por el sector privado y también creemos que la gente debe vivir de su propio trabajo pero en el corto plazo si hacemos ajustes sobre esos gastos estamos haciéndole pagar el ajuste lo pone así es muy político esto pero a las víctimas del sistema ¿no? y no vamos a hacer eso vamos a vamos a crear condiciones de crecimiento privatizando empresas eliminando el cepo bajando la inflación reduciendo el gasto público en otras áreas y una vez que eso ayude al crecimiento iremos supongo que de forma muy gradual corrigiendo otras cuestiones me parece una mirada interesante o sea hay una idea de gradualidad y de pasos justamente para no estimular la llama del conflicto social y que se vuelve inviable y como dicen algunos el gobierno dure dos meses y se termine yendo así que bueno pero bueno obviamente que es un tema clave clave muy relevante buenos días agradezco su presentación muy interesante yo me voy a poner en la perspectiva un poquito más egoísta pensando en el interés de Chile ¿hasta qué punto cree usted que una eventual victoria de mi ley podría estimular a la fuerza de centro derecha digamos que van a tener que dar la pelea en pocos años más aquí en Chile para volver a retomar el gobierno si se piensa que lo que ocurrió en Chile estuvo muy influido por por fuerzas digamos internacionales llámese Foro Sao Paulo llámese Movimiento Poemos Pablo Iglesias Íñigo Rejón Monedero todo ese tipo de gente que hizo efectuó trabajo un trabajo muy eficiente digamos para formar su hueste aquí en Chile y también está pensando que Argentina podría no sé cuál sería la política que me diré a nivel internacional pero él podría por ejemplo acercarse más a la alianza del pacífico por ejemplo en materia comercial y alejarse un poco de lo que es Mercosur y de legitimar ese ámbito o sea hay una serie de acciones de descompresión que podrían hacer que las fuerzas políticas de centro de la derecha en Chile se sintieran un poquito más apoyadas o más descomprimidas por así decirlo en la medida de esa colaboración internacional o tan cercana sí, sí, sí buenísima para lo concreto tema del Mercosur en general los liberales argentinos creemos en el libre comercio nos gusta la actitud que ha tenido Chile en materia comercial la apertura unilateral al comercio con reducción de aranceles y con firmas de tratados libre comercio y ese es un punto en donde Mireille también piensa en ese sentido pero bueno desde el punto de vista de lo factible el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou tiene una mirada muy apertura muy aperturista en términos comerciales y no ha podido o no consigue salir del Mercosur ni flexibilizarlo y la misma visión tenía el ministro de economía de Bolsonaro Paulo Guedes y tampoco terminaron yéndose del Mercosur entonces me parece que ahí hay una dificultad que vamos a ver cómo se resuelve y después bueno en términos de este auge de la centro derecha o del populismo de derecha en Argentina también hay que entenderlo en un contexto global porque veníamos en la región con el socialismo del siglo XXI Chávez Evo Morales Lula Cristina Néstor Kirchner acá no sé si corresponde incluir en este grupo a Michelle Bachelet pero era una visión más moderada de esta corriente global Obama si uno quiere y evidentemente eso empieza a cambiar entonces aparece Trump aparece Bolsonaro aparecen estos nuevos grupos que corren a la centro derecha por un poquito más a la derecha con algo de anti-establishment con algo de anti-sistema ese fenómeno creo que también se ha visto en Chile en el último tiempo tanto la izquierda siendo corrida por una visión más extrema de izquierda y la derecha tradicional siendo corrida por una versión más extrema de derecha que yo no quiero decir fascista nazi de ninguna manera estoy diciendo que las ideas a ver si en Argentina alguien de derecha dice hay que independizar el banco central bueno te corro por derecha diciendo que hay que cerrar el banco central o sea en ese sentido extrema derecha no en el sentido de cosas horrendas del pasado que no estoy refiriéndome a eso entonces ni siquiera por una cuestión de que vaya a haber un acuerdo explícito entre un futuro eventual presidente Miley con un potencial candidato chileno sino por una cuestión de contextos y olas de tendencias regionales creo que ya solo por eso hay una está mejor posicionada la centro derecha en Chile pero además también por bueno por lo que ha venido pasando digamos creo que algo una frase muy políticamente correcta que se suele decir en Argentina es bueno si le va bien al presidente le va bien al país o si le va bien a la presidenta le va bien al país bueno yo diría que acá en Chile a los proyectos de Boric no les ha ido bien por eso le va menos mal a Chile de los que podría no pudo reformar la constitución no ha podido subir impuestos no ha podido reformar del todo lo que quiere el sistema de pensiones bueno y eso por qué bueno porque hay una resistencia institucional importante una resistencia también ideológica intelectual que es muy importante y hay que sostenerla y que tiene que ver con este contexto global de un resurgimiento de ideas más más de derecha que de izquierda así que bueno espero haber contestado en ese punto muy bien ¿algo más? muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias 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 gracias